Algo chistoso de estos dos pigmeos, tanto de visco como de copo de nieve, es que así como copo de nieve ha aprendido a remedar a visco, pues irónicamente visco también ha aprendido a remedar a copo de nieve, ya que me lo he pescado varias veces hablando el dialecto de los pericos australianos. Obviamente, a diferencia de Bonnie Clive, visco yo nunca lo he escuchado cantar de la misma forma en la que canta Bonnie Clive, él hace un sonido, un llamado todo extraño, que eso es algo bastante típico de un loro que ha sido criado en cautiverio por mucho tiempo o desde chiquitico, y prácticamente no sabe cómo, literalmente no sabe cómo suenan los de su misma especie o género, por así decirlo. Es por eso que obviamente al estar con un perico australiano, pues el muy pasquín ha aprendido el idioma de los pericos australianos. Irónicamente, copo de nieve, para que digan pues que esta bola blanca de plumas no es estúpido, también ha aprendido el idioma de visco, aunque obviamente visco no sabe hablar pues barbina naranja como tiene que ser, ya porque me imagino que lleva toda la vida en cautiverio, y nunca pues ha estado con su especie, cuando estuvo con su especie, o sea, Bonnie Clive prácticamente casi lo matan, por eso pues irónicamente me tiene tan esponjoso y contento aquí con el perico australiano, pero es bastante interesante. Mucha gente tiene estos loros y cuando les pone los cantos de su misma especie, pues muchas veces se asustan o no saben cómo reaccionar, porque simplemente no conocen pues su propio idioma, irónicamente, por el mismo cautiverio. A diferencia de Bonnie Clive, que Bonnie Clive obviamente al escuchar a los pericos salvajes, barbina naranjas, responden muy rápidamente, como tiene que ser y todo, pero visco pues ni se inmuta, y copo de nieve pues sí que menos. Obviamente al ser un perico australiano pues copo de nieve siempre le llama la atención cualquier ruido o sonido de cualquier ave, y la intenta remedar, por eso pues cuando no está visco, habla igual que visco, pero únicamente pues visco también, a pesar de todo, también está aprendiendo el idioma de copo de nieve, lo cual es bastante normal, son compañeros, que quieran o no, se tienen que llevar bien y saber interactuar entre ellos mismos, como hemos visto en otros videos, y en otras tomas que he hecho de estos dos pigmeos, obviamente. Por eso no es nada raro que ni en uno ni el otro aprendan sus propios idiomas, o aprendan a comunicarse con sus propios gritos, a pesar de ser de diferentes especies, es un buen ejemplo de ver cómo la interacción de dos especies pueden cambiar tanto su dialecto como su comportamiento.